La lucha libre es un deporte muy popular a nivel internacional. Se practica en más de 180 países como actividad extraescolar. Ha tenido mucho éxito en países europeos. Junto al atletismo, la lucha es el deporte olímpico más antiguo de origen griego-romano. En varios municipios de Urabá se vienen adelantando importantes procesos de entrenamiento en esta disciplina, en jóvenes desde muy temprana edad. También está para las mujeres también, que los invito para que vengan y se unan a este deporte. Este es un deporte muy bueno, donde tienen muchas capacidades de agilidad, de fuerza, de estiramiento del cuerpo. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario el suelo y manteniendo sus dos hombros fijos sobre el tapiz, o mediante puntuación con técnicas y acciones sobre su adversario.